Estoy enamorado de la mujer más linda Y yo la había buscado por todo el universo Y hoy Dios me la pone en el camino Hoy soy el hombre más afortunado de la tierra Por Dios, la tristeza se marchó de mí Desde que ella llegó nuevamente en mi destino Ay, después de tantos años la he vuelto a encontrar Por medio de Facebook, por cosas de la vida Tanto tiempo luché intentándola encontrar Perdí todo contacto con ella y sus amigas Tanto tiempo luché intentándola encontrar Perdí todo contacto con ella y sus amigas Hoy la encuentro de nuevo y está más hermosa Mi bella flor Con su lindo cuerpazo domina a todo por donde camina Eres mi cielo, eres mi vida Entre todita eres la mejor Y si la tengo cerca solo al hablar La mejor me llame domina Ay, te voy a querer, te voy a adorar Dentro de mi ser no habrá nadie más Te voy a querer, te voy a querer, te voy a adorar Dentro de mi ser no habrá nadie más En Sucre Sucre, Rafael Pérez Y en San Marcos, Raúl Ponce Rangel Música Señor, te doy las gracias por mandarme a mi vida otra vez Estoy seguro y te prometo, mi amor, que esta vez No nos es para nadie Feliz, me siento contigo y en mí no existirá otra mujer Te doy mi vida y tú siempre serás mi querer Lo que yo siento es grande Ay, después de tantos años la he vuelto a encontrar Por medio de Facebook, por cosas de la vida Tanto tiempo luché intentándola encontrar Perdí todo contacto con ella y sus amigas Hoy la encuentro de nuevo y está más hermosa mi bella flor Con su lindo cuerpazo domina a todo por donde camina Eres mi cielo, eres mi vida Entre todita eres la mejor Y si la tengo cerca solo al hablarme ya me domina Te voy a querer, te voy a adorar Dentro de mi ser no habrá nadie más Te voy a querer, te voy a adorar Dentro de mi ser no habrá nadie más Para el futurista, Adán Franco Mi amigo y mi hermano Ay, Dayana Serrano La mamá de Vilas Monterrosa Mis amores 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 Gracias.